Bueno, a mí me parece que las reuniones que tiene que tener el presidente Sánchez con los presidentes autonómicos son reuniones que tienen que ser positivas, constructivas y siempre dentro del marco de nuestra Constitución y de los Estatutos de Autonomía. A mí me da la sensación, la sensación que tenemos todos, es que esa reunión forma parte de esos acuerdos que quiere tener, que quiere mantener vivo el presidente Sánchez en su huida hacia adelante, en esa supervivencia política a la que ya nos tiene acostumbrados, pues reeditando y refrescando un pacto una vez más con Esquerra Republicana de Cataluña, con los independentistas catalanes, pero además pactos que no sabemos la letra pequeña, no sabemos esos acuerdos que después se producen en el ámbito del Congreso, ¿qué supone? ¿qué privilegio supone para Cataluña en detrimento del resto de España? Y evidentemente yo, como presidente de Andalucía, no puedo estar de acuerdo con una mesa que es de carácter bilateral, en la que el Estado de España, el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña se sientan a pactar asuntos que concierne al conjunto de España. Y, por tanto, estoy convencido que hay comunidades autónomas, territorios en España, y al resto de españoles salimos perjudicados. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, yo pido transparencia, máxima transparencia al Gobierno de Sánchez y que nos explique con Luita Kirchhoff qué es lo que está acordando con el independentismo catalán. Es lo que queremos saber.